Y son Yacet Lozada, Davis Jonathan, Samuel Guerrero, Luis Benavides y Rey Nitzel Mendoza. Estos son los ganadores para ir a la Premier del Libro de la Selva. Y ahora sí estamos listos para este desempate, desempate a solo dos campanadas, un hombre y una mujer. Por los rojos irá la actual campeona Denise y su capitán Mario. Y por parte de los amarillos irá la Pantera de Colón y el Vaquero del Oeste. Señoras y señores, el equipo de seguridad y jueces ya está en posición, los competidores también. Y este desempate que define el día inicia en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Una competencia que ha sido realmente extenuante. Vamos a ver si los competidores logran seguir en pie y así colocar la campanada final. Quedará el premio al equipo ganador del día. Los amarillos tuvieron una excelente reacción en esta prueba en particular. Y así lo demuestra el Vaquero con buena técnica, llegando a la posición y aparentemente dando una ventaja que podría ser fundamental para su equipo. Ya lo vemos colocar Latina en posición para que Giovanni le meta velocidad. Mario ha quedado relegado. En este momento, cuando toca la campana, cae por allá fuertemente Mario. Obviamente la exigencia para él ha sido importantísima. Vemos entonces que Giovanni está por llegar a tomar el pañuelo. Y solamente la vuelta separa al equipo amarillo de darle la vuelta al día. Y así ganar esta competencia en el día de hoy. Y Denise, que no se rinde, Giovanni, que ahora camina debido al cansancio, obviamente. Pero esto parece estar definido ya. Giovanni llegando a la posición, señoras y señores. Y con esto, el equipo amarillo le roba el día, por así decirlo, al equipo escarlata, Marco. Y con esto, impresionante, viniendo de atrás, el equipo amarillo se lleva el día, señoras y señores. Los rojos buscaban una barrida y ahora son los amarillos los que están celebrando el triunfo. Mucho esfuerzo por parte de todos los competidores. Por acá estamos viendo las imágenes mientras que se recuperan algunos de los competidores. El vaquero del oeste, el escogido para representar a su equipo junto a Giovanni. Y vamos a conversar un poco por acá con ellos. Adrián, una competencia sumamente exigente. Competencia que se definió en las últimas dos pasadas. ¿Qué opinas tú del rendimiento del equipo amarillo en esta precisa competencia? La verdad que de parte del equipo amarillo agradecerle a Dios, a la Virgen, por darnos fuerza. Estamos muertos, cansados. Sabíamos que era una prueba que tal vez podía favorecernos por ahí porque tenemos competidores muy fuertes. Pero Eduardo se nos lastimó en la segunda y lo dudaba un poco. Pero nunca perdí la esperanza en Dios, en los competidores, que podíamos hacerlo bien. Aprovechamos la retención que se le hizo al equipo amarillo, por ahí empateé a Mario. Y nada, apostamos al desempate, estábamos muertos. Le dije a Giovanni, cree en ti, pídele a Dios que te dé fuerza porque tenía un fuerte calambre. Y nada, todos los méritos para Giovanni, que a pesar de tener un fuerte calambre, hizo una vuelta muy exigente. Mi respeto a Giovanni, la mejor competidora de Calle 7. Gracias.